Pásenlo muy bien esta tarde y celebremos el domingo, celebremos de verdad el domingo. Nos vemos con una canción que le dedicamos, ya sabéis, a todos los que no están aquí esta noche. ¡Un, dos, tres! El día que me dijiste adiós muy buenas, yo ya me voy de aquí. Dejaste a mi alma en pena, por los rincones llorándote a ti. Ahora, ¿qué ha pasado? Más de un año y yo ya te he olvidado. Me deseo buena suerte, no volver a verte y que me vaya bien. Adiós mi corazón y que te dé, que te dé por ahí. No se oye, no se oye, no se oye. Para bailar, ir a la discoteca, tomar cerveza o tomarme un té. Y yo sonrío coqueta, hoy tengo jaqueca y no voy a salir. Mañana volvemos preciosa, con cuatro rosas todas para ti. Adiós mi corazón y que te dé, que te dé por ahí. Que no me supiste dar ni un poquito lo que te dé a mí. Que no me supiste dar ni un poquito lo que te dé, que te dé, que te dé, que te dé, que te dé. Que no me supiste dar ni un poquito lo que te dé a mí. Que no me supiste dar ni un poquito lo que te dé, que te dé, que te dé, que te dé, que te dé. Que no me supiste dar ni un poquito lo que te dé, 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 que te dé Gracias.